Esa es la lección número 5, Señor. Gracias por estos avances que estamos tratando acerca de los libros históricos. Ayúdanos a comprender el día de hoy un poco más acerca de tu palabra y recordar ciertos aspectos que ya conocemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lección número 5, que tiene que ver con el primer libro de Samuel. Vamos a hacer el día de hoy una especie así de resumen, más que resumen, una síntesis del libro de Samuel. ¿De qué trata el primer libro de Samuel? Si hay primer libro de Samuel, seguramente hay segundo libro de Samuel, para los que tal vez estamos comenzando en el estudio de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el primer libro del profeta Samuel. Antes de considerar y entrar de lleno a lo que trata el libro de primera de Samuel, tenemos que tener presente algunos aspectos preliminares, como ser, preguntarnos, ¿Quién es el autor de primera de Samuel? Como su mismo nombre lo indica, fue Samuel. ¿Cuál fue la fecha de la redacción de este libro de primera de Samuel? La fecha de redacción fue del año 1050 al 971 a.C. Como punto número 1, ahí tenemos, por ejemplo, a una mujer que está lamentándose y era Ana. Ana dice que era estéril y que no podía tener un hijo. Sin embargo, dice que Ana fue a orar al templo un día y derramó todo su corazón delante del Señor. Y había el sacerdote Eli que pensaba que estaba ebria, sin embargo, ella le dijo que había derramado su corazón delante de Dios pidiéndole un hijo. Entonces el sacerdote Eli le dijo, pues Dios conceda tu petición. Posteriormente de que había orado y ha retornado a su casa, y durante el tiempo, pues Ana concibió al profeta Samuel, y Samuel nació, y Samuel fue uno de los profetas en la Biblia. Y Samuel, en la época de Samuel, quienes estaban reinando alrededor de Israel, entre muchos pueblos se encontraban los filisteos, y los filisteos eran enemigos de Israel. Y en un momento, ellos pues se apoderaron del arca, y lo llevaron a un templo que era el templo de Dagón, en Filistea. Y dice que el arca del pacto, como podemos ver allí en la imagen del arca del pacto, al lado se encuentra una estatua que era Dagón, porque dice en Josué 5, en el versículo 3, de que Dagón había caído postrado delante del arca del pacto. Pero este solamente fue el inicio, porque al día siguiente, dice que ya Dagón, en el versículo 4, ya estaba con la cabeza cortada y con las manos cortadas, y solamente estaba el tronco, y esto estaba mostrando que Dios era el verdadero Dios, y que Dagón no era nada delante del arca del pacto. El arca del pacto, como bien sabemos, era el lugar donde Dios se manifestaba su gloria, cuando veía la sangre en el propiciatorio del arca del pacto. Como punto número 2, ya luego tenemos el primer rey de Israel, Israel, tenemos la imagen a Samuel, ya de mayor, ungiendo al primer rey de Israel, que era Saúl. La vida de Saúl, ¿cómo fue durante su reinado la vida de Saúl? La vida de Saúl, pues, había cometido bastantes errores. Por ejemplo, uno de los errores fue el haber visitado a la adivina de Endor para consultarle a ella con respecto a qué decisiones iba a tomar, y para eso él pidió que hiciera volver al espíritu de Samuel. Otro error que había cometido ya anteriormente a este hecho era de que él no había matado a los de Amalek. Dios le había instruido a través del profeta Samuel de que debía matar a los amalecitas, a todos. Sin embargo, dice que él no mató a su rey y se guardó todo lo mejor del botín de la guerra. Entonces, de esa manera, Saúl fue cometiendo bastantes errores, e incluso él mismo, en un momento determinado, cuando no aparecía Samuel, dice que él ofreció holocaustos a Dios y eso no le correspondía a él, porque no era sacerdote de Saúl. Y de esa manera, pues, él estaba cometiendo bastantes errores, por lo cual Saúl fue rechazado como rey porque había hecho estas cosas desagradables delante de Dios. Y ahí vemos en el dibujo, ¿no?, la imagen del rey Saúl queriendo tomar al profeta Samuel para que él no se vaya implorando, ¿no?, que él puede interceder por Dios. Sin embargo, dice que al agarrarlo al profeta Samuel, parte de lo que él estaba vestido, se rompió y así le dijo, ¿no?, así como se rompió esta parte, pues, de la misma manera Dios cortó tu reino. Un punto número tres, ya tenemos al sucesor que iba a ser el futuro rey de Israel en lugar de Saúl, y es el segundo rey que iba a ser David. David, tuvimos ahí un jovencito a quien Samuel está ungiéndole con un cuerno derramando aceite sobre su cabeza. Antes de que él fuera rey, es decir, que antes de que David sea rey, él estuvo sirviendo al rey Saúl, pero que en el fondo estaba sirviendo al señor, ¿verdad? Recordemos que este evento que estamos viendo aquí, David y Goliat, fue en los primeros inicios de su servicio al gobierno de Saúl, porque posteriormente dice que ya David tuvo muchas batallas, y estas batallas que David mismo estaba ganando, dice que le levantaron celos a Saúl, por lo que Saúl intentó matar a David en varias ocasiones, y es por esa razón que David escapó de Saúl varias veces, luego retornaba, pero otra vez intentaba matarlo por los celos que tenía el rey Saúl respecto a David. Los últimos días del rey Saúl, ¿cómo fueron los últimos días del rey Saúl? En los últimos días del rey Saúl, por ejemplo, tenemos tres puntos que podemos considerar, ¿no? Casi al final de los días, Saúl acudió a la adivina de Endor. Otro aspecto que vemos en la vida de Saúl es que constantemente estaba persiguiendo a David, y finalmente el rey Saúl murió en una batalla contra los filisteos. Entonces, como resumen, podemos decir que el primer libro de Samuel trata acerca, como punto número uno, del nacimiento y el ministerio del profeta Samuel. En el segundo punto vemos como Samuel ungió a Saúl, Saúl quien fue el primer rey de Israel. Como punto número tres, vemos los primeros indicios de que David iba a ser el futuro rey elegido por Dios. Entonces, de esta manera hemos visto la unción de David, la manera como se veía David a Saúl, y como posteriormente Saúl por sus celos persiguió a David, y finalmente el rey Saúl al final de sus días murió en una batalla juntamente con todos sus hijos. Entonces, termina el primer de Samuel con la muerte del rey Saúl. En síntesis podemos decir sobre el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel abarca desde el nacimiento de Samuel, pasando por el reinado de Saúl, y la vida de David antes de ser rey, y termina con la muerte del rey Saúl. Padre amado, gracias porque hemos podido tener una visión panorámica del primer libro de Samuel. Hemos comprendido de cómo tú, Señor, levantaste al profeta Samuel, levantaste al primer rey Saúl, y posteriormente al rey David, y cómo finalmente el Señor Saúl murió en una batalla a consecuencia de los errores que había cometido él. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta síntesis que hemos tenido del primer libro de Samuel. Amén.